cómo voy gestando la iluminación de una botella desde el lado izquierdo al derecho y cómo se va comportando con diferentes elementos, como el softbox, un difusor, un rebote que es un foam o un rebotador. Después tengo un speed flash que son los que montamos en la cámara y les voy a explicar por qué razón también usamos una luz de modelado. Es súper importante cuando hacemos fotografía de estudio para entender un poco y visualizar lo que estamos haciendo, si no tenemos que hacer un disparo, revisar, modificar y es una locura. He pasado por eso también. Bueno, les agradezco mucho que se hayan conectado, les agradezco a Cuarto Digital por generar este espacio y permitirme trabajar con sus equipos y mostrar un poco lo que yo estoy haciendo. Así que voy a partir con un poco los accesorios que uso. Norma básica, yo no sé si los que están conectados han trabajado con el foto de estudio. Tal vez Andrés ahí me puede ir rebotando información, porque tal vez puede ser que... A ver, voy a abrir el chat. Por ejemplo, ¿qué es lo que estoy usando? Estoy usando... Yo uso la cámara Sony 7R3. Ahora tengo montado un lente que es de 90 macro. En general, trabajo con este lente cuando hago las fotos de estudio o de vinos, o uso un 24-70 también sobre 50. Hace poco me compré este cabezal que es un poco más de precisión, porque trato en general de construir las fotos... Quiero hacer lo menos posible en Photoshop o en revelado. Es súper complejo porque hoy día las botellas vienen con folias por todos lados, o tienen las cápsulas un poco golpeadas, o las etiquetas un poco rotas. Entonces, necesitamos revelar, necesitamos retocar. Es imposible hacer una sola toma, creo. En algunos casos lo he hecho, pero no es lo perfecto. Lograr todo en una sola toma. Lo que sí trato de hacer es lograr llegar al proceso final posible, llegar lo más arriba posible en este disparo. Hoy día les voy a mostrar cómo voy a tomar esta botella, que se llama Empediento, que es un nuevo cliente con el que empecé a trabajar hace una semana. Entonces, le vamos a dar el honor para que vea después su proyecto terminado. A ver, les voy a explicar lo siguiente. ¿Qué cosas uso para base? No sé si se alcanza a ver acá, pero tengo montado un acrílico, y sobre ese acrílico tengo montado un florero. Y aquí yo monto la botella. A veces monto en diferentes acrílicos, ya sea negro o blanco, pero cuando lo hago en los acrílicos, por ejemplo, en el blanco, se refleja en la botella. Entonces hay que cambiar el ángulo. Y como hago gran parte de fotos que son fotos tipo catálogo, que es que la botella se tiene que ver limpia, frontal, y con los menos detalles o errores posibles, que el cliente pueda colocarlas, ya sea en un fondo blanco o fondo de color, o pueda incorporarla en un aviso publicitario, donde, no sé, por ejemplo, hay un viñedo, no sé, de diferentes gráficas. Uso eso, o uso algo tan simple como un bol de metal, que al final nosotros, todo vale cuando hacemos una foto de estudio. Todos los elementos, todos los recursos que tengamos, solo depende de nuestra creatividad. O sea, en la medida que seamos creativos y busquemos soluciones, vamos a hacer buenas cosas. Aquí están preguntando, Pablo, ¿dónde compras el acrílico? ¿Cómo? Una pregunta en el chat dice ¿dónde compras el acrílico? Mira, el acrílico es súper caro y hay una librería de arquitectura donde está en Portugal donde están esas torres grandes. No me acuerdo exactamente, pero después me escriben por un chat y averiguo y le doy el nombre porque era el lugar donde encontré diferentes formatos. Y ahí compré este formato que es, no sé, de 20 por 30 o 20 por 40. Y ahí compré los diferentes colores. Y ahí también compré el FOAM que estaba a buen precio, fíjate. Ahora, soluciones al parque. Lo que no me gusta del acrílico es que se raya solo con mirarlo. Entonces, a veces, por ejemplo, si uno se compra un vídeo y le pone una cartulina negra abajo o una blanca o de color, logras el vídeo. Eso no lo tengo ahora, pero creo que es una solución válida. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está bien? Sí, dice, bueno, acá Juan Cristóbal Lara dice que se llama Librería Arquitectura. Ah, mira. Ya, José Montalo. Gracias, Juan Cristóbal. Genial. Ahí me compré mi primer tablero de arquitectura creo que a los 12 años. Quería ser arquitecto, pero ha ido evolucionando. Bueno, ¿qué otra cosa usamos en fotografía de productos o, bueno, también en paisajes la usan? Es el Color Checker que se fotografía y nos da una corrección de color. Vamos a ver si alcanzo a hacer como el ejercicio de dispararla y ver si podemos ver cómo reacciona y cómo hay cambios de color. Si no, también puedo, hay un link en español que se los puedo compartir. ¿Qué más? Las botellas de vino en general, ¿qué es lo que generan? Brillos por todos lados. Eso es una locura. ¿Qué cosas hay que hacer? Como base, limpiarlas mucho, fijarse. por ejemplo, no sé si alcanzo a poner la cámara ahí, si se fijan, la cápsula negra, esto está pintado y está picado, está golpeado, hay una costura ahí, siempre trato de mover la costura hacia atrás, las botellas traen costura, entonces, a veces cuando el grillo queda sobre la costura es un poco engorroso retocar eso y requiere tiempo. Entonces, cuando, cuando, lo importante es que valoren su trabajo porque esto requiere tiempo. requiere tiempo, requiere dedicación y nunca ninguna botella viene perfecta. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que el paso a seguir? Yo la monto, me dicen que voy muy rápido, es que soy un poco acelerado. No, 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 me alcanza a ver el montaje sobre el florero, ¿verdad? Sí, se ve. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a partir con el primer foco. voy a apagar un poco de luz acá, André. Ya. Voy a hacer un ensayo con eso primero para buscar un poco qué es lo que pasa. Entonces, ¿por qué yo uso ese strip box? porque es largo y me dibuja o me ilumina la botella completa. ¿Ok? Y esa es la razón por qué uso un florero o algún elemento o alguna base que me despegue la botella para lograr que el brillo continúe por toda la botella. ¿Ok? Voy a apagar porque no lo sabe. entonces voy a voy a hacer un disparo y voy a compartir pantalla para que vean qué pasa con este primer disparo. Ok. Voy a compartir pantalla allá ¿Se ve? Sí, súper bien. Ya, entonces ¿Qué es lo que podemos ver acá o podemos apreciar? ¿Qué es lo que tenemos? Un brillo que recorre la botella completa y si se fijan no sé si lo van a ver en su pantalla pero yo lo veo de eso. ¿Qué hay en el techo? ¿Qué es la lámpara que está en el techo? Los rebotadores y todo lo que está al lado en la parte de arriba de la botella. No sé si ustedes pueden apreciar eso pero tienen que ver porque las botellas nos reflejan nos rebotan todo. Entonces en general yo trato de hacer un cubo o una especie de cuarto oscuro con lonas qué sé yo o zapatos todo lo que pueda pero a ver qué tenemos acá tenemos el brillo la continuidad del brillo eso funciona la botella está un poco sobreexpuesta pero qué es lo que no me gusta a mí de estos brillos que se ven muy duros entonces qué es lo que yo hago yo uso el tamizador me siguen viendo al mismo tiempo se ve muy oscuro ya voy a voy a voy a ya ya no sé si se va entendiendo si tienen alguna duda me preguntan entonces ah y lo otro estoy usando un fondo negro ok por qué razón porque como se rebota todo y se dibuja todo probablemente usara un fondo blanco me haría un borde en la botella un doble borde ya ahora qué es lo que voy a hacer no voy a mover el softbox o el stripbox y voy a agregar el tamizador idealmente pueden poner su esquina alrededor para que no se caiga la botella entonces voy a volver a parar y voy a volver a hacer un disparo no 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 mountain no Me dicen acá como sugerencia que sigas con la explicación a oscuras para que se vean los reflejos reales en la botella. Ya, que no prenda la luz. Claro. Ya, perfecto. Bueno, es que la aprendí solamente cuando me decías tú que se veía un poco oscuro, pero en las tomas de todas maneras las tengo que hacer oscuras. Miren, si se fijan ahora, ¿qué es lo que logramos? Y esto se transforme en un degradado, en una luz que viene dura, algo más suave, más tenue. Nos da un poco de volumen y se ve más atractiva la botella. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que está pasando en el otro extremo? Yo creo, por ejemplo, bueno, ahora podríamos subir o bajar un poco, va a depender de qué es lo que queremos lograr, si queremos aumentar el brillo. Por ejemplo, si usara un softbox más grande, abarcaría mayor área de la parte negra y de la etiqueta. ¿Ya? En este caso, ahora estoy usando solamente este softbox, porque voy a hacer un relleno con dos elementos más. ¿Ok? Y, por ejemplo, esta es mi escena, ¿ok? Esto es lo que yo estoy viendo en cámara. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito mostrar la marca. Este vino se llama Entre Vientos. Necesito destacar eso y ahora está en total sombra. Y tenemos una desventaja, por decirlo de alguna manera, que es la palabra reserva que está en folia. Las folia, cuesta iluminarlas porque a veces carecen de luz y se ve todo negro. Entonces, ahí vamos a ir viendo cómo lo resulta. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Por ejemplo, ahora me gustaría agregar... Voy a ver si se ve lo que quiero un momento. Quiero darle un borde, solamente que se vea un borde blanco al costado. Ya, déjame ver, voy a ir acercando un poco. Por ejemplo, a ver, hagamos un disparo. Miren, todavía se ve la lámpara, se ve todo acá. Se ve hasta André. Preguntan acá si el tamizador está al costado del softbox o encima. ¿Perdón? Si el tamizador está al costado del softbox o encima. El tamizador está pegado al softbox, pero está... Voy a dejar de compartir para mostrarlo. Ok, voy a prender la luz. Si te fijas, el tamizador está en línea recta o paralelo a la botella y el softbox está en 45, entonces la luz se difumina. Este lado de acá es la parte que hace que se vea un degradado. Si yo no junto, la luz se va a ver más pareja. Igual se va a ver con un pequeño soft, pero se va a ver más pareja. Podemos dejarlo ahí en este caso y seguimos complementando y vamos viendo cómo cambia. Expliquemos un poquito, Pablo, de las luces que están usando, que son cabezales. Porque están preguntando acá si prefieren... Bueno, aquí hay una pregunta que dice si prefieren trabajar con luz continua. ¿Es mejor? Pregunta Juan Pablo. Juan Pablo y los puestos. No lo sé. No lo sé que es mejor. Yo estoy acostumbrado a trabajar con los flashs, pero sí un flash que se dé una luz de modelado. Porque yo en este instante estoy viendo relativamente lo que va a salir en la foto. Entonces, hoy día sí, y aquí hay luz continua y se puede usar. Pero no sé si uno le puede adaptar... Creo que no, Andrés, todos los ojos, ¿no? En general... Esta es la ventaja, creo, ¿no? En general los LED... Bueno, la mayoría, creo. No son adaptables a modificadores de luz. Claro, yo creo que funcionan más como para un tema de fotografiar gente. Claro. Porque en este escenario, posiblemente podía poner uno en luz continua porque estoy usando el tamizador. Pero es un papel diamante externo. Pero, ¿qué pasa si yo quiero usar un softbox o un octagon? Es imposible, ¿verdad? Claro, en general hay el control de intensidad de las luces continuas. Se hace con el dimmer del LED. Y, bueno, algunos traen estas como barandas que le llaman. Pero eso también no es un softbox. No es un atenuador. Es como un softbox o algo así. Bueno, voy a seguir. Voy a compartir pantalla. Ahora voy a hacer una... Si se fijaron que quise dejar como un pequeño brillo o un halo de relleno, ¿cierto? Al lado derecho. Pero no es suficiente para rellenar o que se lea la marca que se llama entre vientos y la palabra reserva. Entonces, ahora veo otra alternativa de que puede ser esta toma con el rebote o el coam o cartón pluma. Entonces, si se fijan, ahí logro darle brillo y es una iluminación ahí. Una iluminación más pareja. Me comí la última letra, pero eso se puede corregir. Me siguen apareciendo cosas. Eso puedo... Voy a cambiar los parámetros. Voy a jurecer un poco. O, en este caso... Espérame, voy... Una sugerencia para todos los amigos que están haciendo las preguntas por el chat. Cuando hagan las preguntas, marquen ahí. Hay un... Un cuadro de despliegue que dice, todos los panelistas, todos los panelistas y participantes. Entonces, marquen, por favor. Todos los panelistas y participantes para que todos veamos las preguntas. Y si alguien la quiere complementar o qué sé yo. Por favor. Miren, por ejemplo, ustedes vieron en la foto... Se ve en la foto que se veía arriba la ventana, qué sé yo... O, perdón, la lámpara. Entonces, tenemos nuestros típicos cinco en uno. Entonces, ahí le damos generalmente qué es lo que hago yo porque trabajo solo. Cuando me ocurre o me pasa en este tipo de casos, si no lo quiero tapar de negro completo arriba, generalmente uso uno de estos y tapo la zona que está rebotando o que se está reflejando. ¿Ok? Hay diferentes formatos y esta es como una buena solución. Acá hay uno gigante. A ver si se lo giro y se lo alcanzan a ver. Ese de allá. Ese es perfecto. Está bonita la caja. No, no, no. 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 Ese mini tribo es. Ahí, claro, en esa caja viene. Bueno, a ver, entonces. Lo que... Se fijan que rellenamos... Y la letra A se estaba llegando fuera. Era porque yo estaba muy adelante. Yo cierro y me acerco. Pero genero otro brillo y que también es una opción. A ver, voy a disparar y les voy a compartir. Alguien pregunta cuál es la manera correcta para poder darle volumen a la botella en este caso. Eso era en referencia a cuál foto. Lo que pasa, aquí también tiene que ver con cuál es la decisión o cuál es la conversación o qué es lo que quiere el cliente. Tiene que ver mucho con eso. Yo hago... Me piden diferentes cosas. Por ejemplo, ahora un cliente me pidió fotos tipo beauty, que no son estos tipo catálogos, sino que es la botella o acostada sobre algún material o el espumante con gotas, qué sé yo. Si se fijan, ahora tenemos el softbox, quedó un poco feo el brillo al lado izquierdo. Pero no me molesta para nada el brillo que se genera ahora con el rebote. Creo que se ve interesante. Les voy a mostrar algo que también es una opción. que si no rebotamos o no tapamos el pecho, eventualmente usamos un polarizador y vemos cómo esconder un poco ese brillo. Muy bien en el tiempo, ¿verdad, Andrés? Sí, estamos bien. Ya. Si quieren me preguntan algo, mientras voy a montar el polar. Ahí se queda una pregunta atrás que está... Rubén pregunta, ¿como tamizador usas papel diamante? No, no exactamente. Este es un papel que venden en otra tienda de fotos. Sí, pero es un papel de fotografía o de video. Venden el rollo de, creo que es de 3 metros por 1.30. Y es el que he encontrado. No es el... Me gustaría ver alternativas. Voy a... Quiero probar tal... Venden rollos de diamante, ¿verdad? Me gustaría probar con el... Porque a veces doble funciona mejor. ¿Alguna otra pregunta? No. Ya, voy. Voy a apagar y voy a... Acabo de montar el polarizador. Y voy a llevar el softbox a como estaba antes. Y después voy a probar con otro softbox para que vean cómo se llena más la botella. También lo incliné un poco para que no se vea lo que pasa en el techo y darle ese corte que se ve ahí. A ver. Entonces... Vamos al disparo. Ah, pero nos está viendo lo que disparó, ¿sí? Se ve en el recuadro, chicos. ¿Ahí se ve? ¿La imagen? Sí. Debería ser la que está cargada ahora. Se ve la foto de la botella, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Ya. Entonces, si se fijan... Logré eliminar esos brillos. Ah, no. Espérame, espérame. No, pero no era la foto. Era, acá está. Si se fijan, logré eliminar lo que se veía del techo solamente con el polar. Con el polarizador. Ah, y resolvimos un tema que era una ventaja. Está un poco oscura. Y la palabra reserva, o no se ve muy bien la etiqueta. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? La otra opción, a veces es importante, si empiezan a observar o mirar las etiquetas de vino, van a ver a veces que las etiquetas se ven lisas, planas y perfectas. Y es porque se hace un montaje adicional, por ejemplo, yo ahora podría hacer esta toma, perfecto. Bueno, si estuviéramos de acuerdo ya, nos gustan los brillos, qué sé yo, los volúmenes se ven bien, y hacemos un disparo, solo de etiqueta. Ahora, vamos, por ejemplo, voy a... Pablo, la foto, no estaba centrada, estaba un poquito hacia abajo. Me parece que tienes que maximizar el cápsula, porque está como muy abajo. Ahí sí. Ah, ya, que ahí la puse a tamaño completo. Sí, pero ahora se dio un 4. ¿Y ahí? No, de nuevo, se ve igual. ¿Ahí? No, se ve igual. Ya, espérame, igual voy a dejar de compartir, porque quiero mostrar lo que voy a hacer ahora, ¿bueno? Ya. Entonces, nos vamos a olvidar un poco de este rebotador. Y vamos a usar este pequeño strip box, que es un modelo para agua, bien práctico y útil para llevar agua a este lado. Y ahora les voy a mostrar. Podrías explicar un poquito los parámetros, porque aquí están preguntando, por ejemplo, por qué usaste el diafragma 5.6 y no más cerrado. Ya. Yo creo que este es el punto dulce de mi lente, y es donde salen las mejores características del lente, o sale todo más fiel. Esa es la verdad. Más nítido, de buena muerte. Ahora voy a usar, se alcanza a ver este, voy a acercar un poco. Voy a usar este speed flash, ya, con este strip box, que es tipo paraguas, entonces se abre y se cierra bien fácil. La desventaja cuando, o sea, ustedes pueden ver tutoriales y ver que toda la gente trabaja con el speed flash y hace cosas muy buenas, pero, claro, la desventaja es que uno no ve, no dibuja lo que estamos haciendo. Entonces, yo ahora voy a hacer un disparo, y no voy a saber qué sucede hasta, ¿cómo se llama? Hasta ver la foto. Por ejemplo, lo voy a colocar ahí, porque lo que estábamos viendo era cómo llenar la etiqueta, o rellenar la etiqueta. Entonces. Ahora sí se ve, no. Ahí se ve bien, ahí. Ahí, fíjate, yo tengo la pantalla de pasadas 3 centímetros. No sé qué será. Mira, ahí voy a hacer el disparo, veamos qué resulta. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Sí, ahí se ve. Ya. Entonces, por ejemplo, ahora podemos ver una etiqueta con más textura. El reserva tiene un pequeño degradado. Pero tenemos este problema, que nos aparece el brillo. Entonces, por eso, ahí lo que hay que hacer es un montaje de dos tomas. Tenemos estas fotos, y después la juntamos en Photoshop y hacemos una máscara y recortamos en base a lo que queremos. Porque ese brillo es muy, muy, muy feo. A ver, ¿qué otro tema es súper importante? Por ejemplo, voy a volver a poner el form. Bueno, voy a poner, ¿qué es lo que hay? Cuando nos piden fotos de catálogo, nos piden generalmente que vaya en blanco. ¿Cierto? El cliente quiere que la foto pueda usarla en diferentes soportes. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Porque hay que recortarla. Entonces, para recortar la foto, tenemos diferentes opciones. Yo soy un poco toc, así que yo hago el pad punto por punto. Pero, si ustedes quieren hacer algo más fácil, se puede colocar algo blanco de fondo. ¿Cierto? Y eso nos permite poder crear una máscara de recorte más fácil. Eso sería mucho más fácil hacerlo. Pero si se fijan, empieza a aparecer esos bordes blancos. Y ahí se ven las imperfecciones de la botella. Todo eso son burbujas de las botellas. A veces no queda todo a foco. Entonces, a veces hago una toma de la etiqueta, otra toma de la cápsula. Eso. Ahí, déjame compartir. Ya, si quieres me preguntan algo. Sí, déjame un segundo, estoy contestando a una persona que tiene problemas. Voy a ver bien algo. Voy a atender la luz. Eso es un poco la dinámica que he creado en el día a día de las tomas que estoy realizando últimamente. En general, esta es mi forma de trabajar, mi proceso. Generalmente trabajo mucho la zona del lado izquierdo y voy buscando cómo darle un mayor volumen, o que quede difuso, o que quede muy dura la luz. No sé si tengo algo acá para mostrarles. Están preguntando acá, Juan Ramón, dice si puedes hablar un poquito de las características del filtro polarizador. Ya. El polarizador, ¿qué es lo que hace? Nos cambia los brillos que hay en diferentes zonas. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Jugar y esconder con los reflejos. Eso es un poco lo que genera un polarizador. Eso. Es fácil. Después dice, ah, ¿sirven las cajas de luz portátil? Pregunta Ignacio. Para una botella, no lo sé. Creo que no, porque se va a ver todo blanco por todos lados. Aquí nosotros estamos usando elementos que están rebotando en la botella. Estamos dibujando con la luz. Nosotros aquí estamos decidiendo dónde colocar la luz, dónde colocar el relleno. Si te imaginas una caja de estas cuadradas que son, yo creo que funcionan bien ahí otros elementos, joyas, o tal vez un elemento que sea más opaco, y no te permite descubrir y trabajar con la luz. Eso es lo entretenido. Cada toma requiere diferentes ideas. Y yo creo que eso es lo que también a los fotógrafos nos gusta como desafío, es crear un nuevo proyecto. O sea, si ustedes ven mis botellas, creo que ahí no hay ningún igual, excepto las de la viña Montes, que serían el Montes Classic, que hice una toma tras otra y no moví absolutamente nada, solo hice cambio de botella. Y el desafío grande ahí era que las dos botellas tenían como un semicírculo en cada extremo. Entonces, si uno se corría dos milímetros, desaparecía de un lado. Fue un desafío más o menos importante. Y si uno ve la secuencia, no sé si está en la presentación, pero está la secuencia de El Cabernet, Melo, Carmenet, Sauvignon Blanc, y no sé si Chardonet, se ven similares. Y eso está bien logrado. Para mi gusto. Se pregunta Rubén, dice, ¿de qué potencia es el flash que usas como luz principal? Este es un Indra 500. ¿Qué potencia es el 500? Eso. ¿Quieren que les muestre algún otro formato? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen que cambie de ángulo? Si Mauricio está, dice que se entiende. No, 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 está toda la potencia. Mauricio dice que se entienden las ideas, pero podría hacer un repaso de las fotos resultantes para comparar. Ah, perfecto. Vamos viendo todas las fotos y explicando qué se hizo en cámara. Mira, veamos. Mira, esas son las últimas dos que hicimos. Y es un poco lo que estábamos hablando recién. ¿Se ve, verdad? ¿O se ve cortada? Se ve bien. Ya. Entonces, la toma de la derecha era pensando en que la llevamos a Photoshop y queremos hacer un recorte rápido con la selección. ¿Ya? Abajo no va a ser tan rápido, eso está claro. ¿Qué me gusta? ¿Qué hago generalmente? A veces le pongo una base negra a estos floreros o bases, pero al final no se ve este dibujo que tiene la botella. En general, yo hago el dibujo completo en el pad y lo retoco negro porque generalmente robota luz y queda una parte blanca. Pablo, espera, disculpa que te interrumpa, pero mucha gente está preguntando que dice que se ve el live view y no se ve el capture wall. Lo que tienen que hacer en el extremo superior derecho, aparece un ícono. ¿Ya? Y ahí con ese ícono hacen swap si ven el live view solo o si ven el compartir pantalla y el live view en un rincón chiquitito. ¿Ya? Tienen que hacer clic, parar si haces clic en el rincón superior derecho en el ícono que dice swap o lo tengo en inglés. Dice intercambiar las pantallas. ¿Ya? Mucha gente está apuntando eso. Ya, disculpa. Dale no. Ya. Pero, ¿están viendo? Sí, lo que pasa es que es una configuración de usuario. No es nuestra. Ah, pero si no era yo. No, no soy tú. No soy yo. Es una configuración de usuario. Cada usuario de Zoom tiene que hacer eso. No, Miguel, que eso es desde que partimos, porque si no tenemos que hacer todo de cero. No, es que algunas personas están con ese problema. Entonces, no han podido... Entonces, ya. Si estamos ok, estaba explicando un poco que la foto de la derecha es la toma que hice con el fondo blanco para poder recortarla más rápido en la foto. Yo, igual podemos hacer un pat o lo otro que hago yo cuando tomo la foto en negro. Por ejemplo, si es esta toma y quiero recortarla de esa. No hice una con fondo blanco. La sobreexpongo. Hago un duplicado de capa y la dibujo con el pad que yo quiero. ¿Ya? Generalmente hago eso, porque como hago paso a paso, me acomoda. Pablo. Sí. ¿Puede... En la preview del CaptureWare puedes achicar un poco el Zoom para que se vea la botella completa porque no se ve la base, dicen acá. Ah, eso te había preguntado. ¿Ahí? No. Se ve igual. Voy a bajar. Es que antes estaba más abajo. ¿Ahí? No, lo tenés que hacer... tenés que hacer... minimista. Ahí se ve un poco mejor. Sí, ahí se ve. ¿Se ve mejor ahí o no? Sí, ahí se ve completa. Ya, porque yo ahí estoy a pantalla completa. Sí. No, lo que pasa es que el preview estaba muy grande, entonces no se veía completa, no se veía la base. Pero ahora se ve, está ahí comparando dos. Sí. Ahora sí. Ya. Entonces, ahí les mostré qué es lo que hacía con la izquierda, que sobreexpongo y me aparece la botella completa. Lo voy a mostrar de nuevo. Entonces, ahí sobreexpongo y ahí, si se fijan arriba, está todo. Está la luna, está Andrés, está la lámpara, el rebotador negro que les mostré hace un rato. Todo se refleja. Entonces, vamos a ver, vamos a ir a las anteriores. Vamos a las que partimos. Vamos a comparar eso con esto. y la voy a ampliar y Andrés se ve a tamaño completo. Sí, se ve a tamaño completo. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, si se fijan, la izquierda, la que está seleccionada, es la primera foto que hicimos y es cuando iluminamos solamente con la luz principal. sin el tamizador y la segunda ya es con el tamizador. Y si se fijan, claro, tal vez la de la izquierda tiene esa sensación más de vidrio, ¿no? luz más dura. Pero la segunda nos da esa suavidad en el cristal. Y es lo que a mí me gusta. Y hace y siento que no nos distrae tanto la atención de lo principal que es el elemento que es la etiqueta. Es lo que tenemos que vender. Es nuestro producto lo que tenemos que destacar. ¿Hay alguna pregunta? No. Ya. Ahí. Esta es la secuencia siguiente. si se fijan la de la izquierda tenemos la luz principal más el tamizador y luego el rebote que nos dibuja un poco la silueta por el lado derecho. Se ve la etiqueta se ve oscura pero es lo que hablamos hace un rato. Tal vez esa configuración de botella me gusta y yo puedo rescatar la etiqueta de la derecha. ¿Cierto? Entonces cortamos pegamos ojalá fuera tan sencillo pero es un poco la idea. Y si se fijan aquí esta botella necesita alto retoque porque en la parte si se fijan hay ciertas manchas en las líneas o arriba de entreviento eso es el producto del roce cuando venía el vino en la caja. Entonces todo eso hay que retocarlo ahí hay que armarse de paciencia. La siguiente avisa avisa mi hombre si se ve el tamaño real. Sí, se ve. Ya. Ok. Ah, miren, fíjense en ese detalle la cápsula acá arriba. Ay, me fui. Ahí. Arriba está pelada la cápsula y eso hay que retocarlo. se salió la pintura en la cápsula esa cápsula debe ser pestaño entonces son delicadas con el roce. Ahora a ver qué más vemos acá veamos la base ¿se fijan lo que les hablé recién de que a mí me gusta dibujar todo el pattern aquí de la base de la botella pero luego yo retoco generalmente eso y lo dejo negro y le pongo una sombra abajo negra para apoyar en una si tiene un fondo blanco me gusta apoyar la botella que se vea que se sostiene en algo. Están preguntando acá de cuántos pasos era el polarizador. Uy, no tengo la más remota idea. En general los filtros polarizadores son de dos pasos dos y medio no más que eso por construcción digamos. Sí, puede ser claro porque no oscurece mucho si la función del polarizador es cambiar el ángulo de la luz no oscurecer. Eso es un poco lo que quería presentarles hoy ¿tienen alguna pregunta? bueno el polarizador ya lo contestamos ¿qué apertura usar? ya dijimos que estaba usando un F5-6 está usando velocidad 160 estaba en ISO 50 y estaba en F5-6 creo que es el fondo dulce o 5 de este lente no lo sé bien lo otro que hago ahora disparé en automático lo otro que hago a veces es trabajar en manual porque la Sony tiene como un y no me acuerdo como se llama un punto de enfoque que me satura con color uno define qué color y yo tengo el rojo entonces me define dónde está el foco y qué cosas están a foco entonces me es muy cómodo también en el Capture One hay una una pestaña donde no puede asegurarse el foco eso y qué hago disparo siempre con el cable porque lo llevo al monitor grande y veo inmediatamente el resultado y detalles que es súper importante acá porque verlo en la cámara ve todo fantástico eso eso es un foco ya acá están preguntando si usa filtro ND filtro ND acá nada nada el uso el polarizador solamente para el reflejo y nada más porque el ND lo que hace oscurecer yo necesito qué otra cosa uso por ejemplo lo lo foan en pedazos de repente hay si el foco me está rellenando me está rellenando algo por ejemplo escondo ciertas luces o ciertos rebotes a veces hago el disparo para la folia no pongo nada sino hago un disparo con tiempo y yo reboco lo hago manual hago otro disparo registro de otro ángulo lo de arriba de abajo y después hago una selección y veo cómo se comporta el rebote en diferentes ángulos y cuál me gusta más para dejarlo en la captura dicen acá una pregunta que hizo hace un rato Jorge dice podría mover la cámara y mostrar el set está en el capture ahí se ve o no pero el set se refiere al estudio el set sí ya yo me sentí como el seteo el set espérame voy a moverme es que estamos aquí trabajando desde el mar está hundido no soy de la variedad ese es el ángulo de la toma ya y eso es lo que se ve atrás ahí está la caja de luz el fondo acá está el trípode el cabezal y ahí atrás está este sanizador de form y el speedflash que usé con el otro soporte y de ahí está el 5 en 1 que es el 2 en 1 entonces eso dice acá bueno los rebotadores ¿dónde se pueden conseguir? ya lo dijiste ¿cierto? los rebotadores ¿dónde se puede conseguir eso? los rebotadores se pueden conseguir en puerta digital como esquema como esquema de iluminación casi siempre usas este o varías o ya a iluminación voy variando a veces ay perdón durante la a veces uso dos streetbox por ejemplo a veces hago en mi presentación hay una que uso un streetbox desde atrás hacia adelante y solamente dibujo la silueta de la botella a veces uso otro flash y relleno con un snoot en fondo y dejo esa como silueta redonda que también lo he hecho en mi foto ¿qué más? eso a veces disparo un flash el street flash desde acá para que se dibuje más la cápsula por ejemplo si tiene dibujos o hay algo que sacar eso aquí dice he leído que el vidrio como material es complicado al fotografiar por los ángulos del flash ¿hay que tener algún cuidado extra para evitar esos brillos o reflejos? es lo que a ver por ejemplo es que el vidrio rebota todo hay algunas botellas de vino que son más complejas que otras por la calidad hay unas botellas ecológicas ahora que son de menor gramaje y de menor pulcritud entonces están llenas de burbujas por todos lados ese es un tema no menor cuando hay que retocar la botella el vidrio en general es complejo es un trabajo complejo esto por eso uso el tamizador por eso hay mezclas de fotos y más a veces hay las las tomas tienen muchas folias y requieren varias tomas no vienen la folia cuando se imprime es por calor entonces es una máquina todavía como un proceso mecánico entonces depende de la presión a veces se saturan o se revientan y todo eso se ve en el disparo y hay que pulirlas un poco eso ya dice Simón dice pregunta ¿cómo lo harías con una botella curva como en el caso de un pinot? ¿una botella? curva perfecto ya 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 como un pinot noir decís sí ahí me resulta con una speedbox como este largo con los cortos con los de 90 por 120 no resulta he tomado fotos de botellones de 5 litros perdón 5 o de 3 litros de 3 y 5 creo y eran botellas grandes estas las hice con una speedbox creo mal no recuerdo y claro esa botella curva siempre siempre hay algo en la curva que genera una distorsión y no queda perfecto como en los blancos los blancos también es una botella compleja porque cuando uno ilumina por detrás tiene que iluminar la de atrás para la derecha desde la izquierda es un tema y siempre hay que tal vez dibujarle unos bordes negros para que se defina ahí construyo una máscara que dibujo la silueta con cartón ya dice la imagen Carlos pregunta la imagen final la anterior con fondo transparente o solo botella recortada o depende del cliente depende del cliente lo último que estoy haciendo es le entrego un tiffen alta con la sombra en una capa la botella recortada un fondo negro un fondo blanco y un jpg en alta resolución con cada color pero generalmente entrego una botella en capas para que el diseñador si quiere hacer alguna modificación tenga la libertad eso sería bueno dice acá Juan Pablo y nos troces de por qué usa dos relojes mi padre se murió el primero de mayo no vivía en Chile y por coincidencias de la vida era una de las cosas con que yo me quería quedar y el reloj estaba en Chile por circunstancias de la vida y y es un símbolo que me recuerda a él esa es la razón algo totalmente aquí no sé que se viera no me di cuenta se transformó en una muleta después dice Ignacio Pino dice botellas y botellas antiguas pregunta no sé si botellas antiguas como de qué tipo no sé eso fue lo que preguntó si la fotografía botella antiguo entiendo que es la pregunta a ver aquí cada botella es un desafío distinto a veces si la etiqueta es negra por ejemplo requiere mucha luz a veces las botellas a ver voy a tomar esto un poco si tiene lo que yo creo por ejemplo si se fijan aquí no lo van a alcanzar a ver pero al tacto esto tiene un relieve eso quiere decir que está hecha probablemente con un barniz uve opaco con relieve y eso no se nota a veces aquí tiene unas líneas muy finas y a veces tampoco se nota en las fotos y el cliente sí quiere que se vea entonces cada toma es un desafío distinto y la luz que utilicemos va a depender si necesitamos destacar algo diferente eso sí acá dice Juan Pablo hace un comentario como unas cafés se refiere a botella antigua unas cafés cervezas cervezas de color café vidrio antiguo vidrio grueso no se puede hacer la antigua sí bueno tienen como el mismo método si es de cerveza en general las cervezas hay que iluminarlas un poco por atrás o usar algún material dorado para levantar el color y darle como esa calidez que tiene como que se ve bien naranja ese es un poco el recurso y hay algo que les iba a decir ah y otra razón estoy vestido de negro no por caprichos sino por muchas veces he estado haciendo disparos y no me muevo de la cámara y se ve uno se refleja se refleja la camisa si hay una camisa blanca uno sale y se ve entero pongan atención a ese tipo de detalles a veces cuando tengo aquí los clips que son de colores apretando también todo se refleja tienen que fijarse mucho en los detalles ya acá Simón pregunta el color checker que mostraste al inicio si lo podemos cómo se aplica dice espérame no había olvidado no había olvidado no había olvidado esto es venga no hay Voy a compartir pantalla. Entonces, ¿qué hago? Hago un disparo con la luz que está generando. Voy a ir al capture one para mostrarle. Entonces, por ejemplo, si esa es mi toma, debo ir a hacer un cambio que no me haga corrección del color de la cámara. Eso en el perfil, la respuesta sea lineal. La exporto, a ver, como TIF a 300 DPI, qué sé yo. Probablemente podía recortarlo un poco para que no fuera una foto tan grande. Vamos a exportarla. No se ve, Pablo. Es que está exportando. Pero se ve la mitad. Espera. ¿Ahí? No. Qué raro, porque estoy a tamaño completo. Espera, vamos. La toma un poco oscura, pero quiero... ¿Se está viendo lo que estoy haciendo? Se ve una parte, no. Pero, por ejemplo, yo tengo esta imagen que voy a abrir ahora. Yo aquí tengo el programa que viene con el color checker. ¿Eso se ve? No, no se ve. Comparte de nuevo, a ver. Voy a seguir. Esperame. Al compartir, trata de no moverla. Ahí. A ver, que no cae todo en la... ¿Se ve el color checker? ¿El programa? Se ve una parte, sí. ¿Y ahí? Ahí sí, ahí sí. Ya. Entonces, yo tengo en el escritorio la toma que hice, que la envíe al escritorio como TIFF. Ahí se fue. Abro el programa, el color checker, y tiro este TIFF, o cargo el TIFF en el programa. Aquí tiene unos pequeños puntos de referencia para ajustar un poco y llegar como... La foto es muy oscura la que hicimos, pero es para que se entienda un poco el proceso. Y creo un perfil. Por ejemplo, se cargan en forma automática los profiles, en los perfiles. Y, por ejemplo, esta botella se llama... Le voy a poner entre vientos. Entonces me crea... Sube ese perfil. Se está viendo eso, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Un momento. Y ya estamos guardando. Por eso era buena idea recortar solamente el color checker. La cámara que yo uso tiene 42 megapíxeles. Entonces, tiene archivos bastante grandes. Entonces, era ideal recortarlo. Pero se me fue en esta versión. Se ha creado el perfil. Ok. Cierro el color checker. Cierro el Capture One. Porque tengo que reiniciarlo para que se cargue el perfil. Entonces, vuelvo a abrir Capture One. Ahí no se está compartiendo, ¿verdad? Todavía no. Ya, aquí lo estoy abriendo. Ajá. Un momento. Ya. Entonces... Ya. Compartir. Entonces, aquí está. Entonces, voy al perfil ICC de nuevo. Y busco... El perfil de... ¿Cómo se llamaba? Entrevientos. Ahí. Respuesta lineal automático. La foto es un poco oscura, pero... En estricto rigor, satura los colores y le da intensidad a la foto. Entonces, y además acá tenemos una rama, una escala de grises que nos puede sacar el promedio del gris. Pero, ya. Por ejemplo, si se fijan, acá yo tengo los grados Kelvin. Y veamos la otra. O sea, yo quiero que use ese perfil. Voy y varío. No sé si se notó el cambio. No, no se notó mucho, pero... Ya, pero es un poco la idea. Yo varío según... No dejo el perfil ICC de mi cámara. Sino lo que registró el color checker. Que define mucho más los colores. Satura y corrige un poco los colores. Es ideal para el trabajo en general de foto de estudio. He visto muchos fotógrafos también de paisaje que la usan. Es calibrar y además hay que tener calibrado el monitor. Porque es fundamental. Bueno, hoy día todos los teléfonos y la tecnología ha avanzado tanto que todos tienen buena definición. Recuerdo que hace un montón de años atrás, claro, yo disparaba en la foto y quedaban en el mar y se veían espectaculares. Y uno iba a un PC y se veían espantosas. Tiene que ver con el soporte también. Pero lo importante es que nosotros dejemos una imagen con temperatura y colores adecuados. Porque puede ir a una impresión. Y se puede corregir. Se pueden hacer ciertos cambios. Pero ideal es que nosotros entreguemos el material adecuado. Eso. De todas maneras les puedo mandar un link del color checker que hay en español. Que vi por ahí en algún minuto. Y pueden ver paso a paso. Es súper didáctico. Y también hay unos que sobran solo en inglés. Eso. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguna otra duda? A ver. No. No sé si tienen alguna otra duda. Por favor, si la pueden escribir por el chat. Bueno, ya no hay más consultas, parece. Así que... Gracias por todo. Ah, la última pregunta. Juan Cristóbal dice. Cuando la botella es transparente, me imagino que cambia mucho la toma. Ahí es más pega para realizar las dos fotos finales que entrega generalmente. Pensando en una con fondo blanco y negro, por ejemplo, dice. Cuando hago botellas de espumante o de vino blanco, en general se usa un fondo blanco. Se hace un soft blanco atrás. Se rellena con un poco de luz. Hay que levantar un poco que se vea líquido, que se vea como apetitoso también. Pero hay que iluminarlo por acá. De todas maneras. Ya, perfecto. Bueno, parece que ahí ya respondimos todas las consultas. Muchas gracias a usted. Gracias por integrarse a este taller. Bueno, igual, como lo hicimos en el taller anterior, todos los que asistieron a este taller van a recibir un correo de agradecimiento. Y en ese correo también va un cupón de descuento en los productos FOTIX. Para que ahí el que quiera comprarse algún equipito, algún modificador, algún cabezal, lo pueda ocupar. Y cualquier duda que tengan, me pueden escribir, pueden ver mi Instagram o escribirme al correo, o ver mi web. Y si tienen alguna duda, y yo puedo resolverla. Encantado. Los ayudo y converso con ustedes. Sí, en el mail también vamos a poner tus datos, Pablo. En el mail de agradecimiento a los que participaron y a los que no también. Los que no participaron también les va a llegar. También les llega el cupón de descuento. No, no, no. Va a ser un premio para los que participaron. No, a los que no participaron les va a llegar un link donde van a poder ver este curso. Sabemos que a lo mejor mucha gente por tema de tiempo no pudo. La hora es compleja también. Esto va a quedar grabado en nuestro YouTube, en canal de YouTube, y va a quedar también en la sección de videos de la página nuestra. Así que ahí la gente que no asistió, después lo puede ver con más calma y manejando su tiempo. Así que eso. Bueno, gracias Pablo por esta clase y gracias a todos los amigos que participaron. Muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado y haya sido didáctica. Nos vemos en otra ocasión. Chao. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.